En el video anterior, resolvimos ejercicios del 1 al 6 de la clase de tabla periódica. Vamos a hacer ahora los ejercicios desde el 7 hasta el 13. La consigna. La consigna es parecida a la de los ejercicios anteriores, solo que en los ejercicios anteriores trabajamos con los grupos, mientras que ahora trabajaremos con los periodos. Por ejemplo, para el punto 7, tenemos 4 elementos, nitrógeno, litio, sodio y flúor. Vamos a ubicarlos a los 4 en la tabla periódica y determinaremos cuál de ellos no pertenece al mismo periodo. Te sugiero que trates de hallar en cada caso la respuesta por vos mismo, que tengas a mano una tabla periódica y que luego vayas controlando la respuesta conforme avancemos en el video. Vamos entonces a empezar con el ejercicio número 7. Muy bien, y como vamos a trabajar con los periodos, los tenemos en numerados. Tenemos los elementos nitrógeno, litio, sodio y flúor en círculos, ya están ubicados. Y como podemos ver, el litio, el nitrógeno y el flúor pertenecen al periodo 2. Recordemos que los periodos son las filas horizontales, mientras que el sodio pertenece al periodo número 3. Por lo tanto, el elemento que deberíamos marcar es el sodio, cuyo símbolo químico es Na. Vamos al ejercicio 8. Tenemos cesio, polonio, osmio y francio. Nos ubicamos en el periodo 6 para el cesio, el osmio y el polonio, mientras que el francio se encuentra en el periodo 7. Por lo tanto, ese sería el elemento que no pertenece a la lista. Ejercicio número 9. Los elementos son francio, torio, plutonio y cesio. Tenemos que tener cuidado en este ejercicio, porque recordemos que los elementos de transición interna pertenecen a los periodos 6 y 7, o sea que van en este lugar. Entonces, ubicamos los elementos francio, torio en este lugar, plutonio y cesio. El francio está en el periodo 7, el torio también en el 7, y el plutonio también en el 7. Quien está en el 6 es el cesio, por lo tanto sería el elemento que no pertenece a la lista, porque está en un periodo diferente al de los anteriores elementos mencionados. Vamos al ejercicio número 10. Los elementos son Dubnio, americio, afnio y einsteño. Los ubicamos entonces, afnio, dubnio, americio y einsteño. Entonces, el dubnio está en el periodo 7, al igual que el americio y el einsteño. Todos están en el 7. Salvo el afnio, que está en el periodo 6. Por lo tanto, el afnio es el elemento que no pertenece a la lista. Ejercicio número 11. Plata, cuyo símbolo es ag, yodo, cuyo símbolo es i, latina, mayúscula, oro, cuyo símbolo es au, y molibdeno, cuyo símbolo es mo. Entonces, vamos a analizar los periodos. Vemos que el molibdeno está en el periodo 5, la plata en el periodo 5 y el yodo en el periodo 5. Mientras que el oro está en el periodo número 6. ¿Qué sería? Quien no pertenece a la lista. 12. Los elementos son cobalto, serio, cobre y calcio. Los ubicamos. Calcio, cobre, cobalto, perdón, cobre y serio. Tenemos en el periodo 4, alcalcio, periodo 4, cobalto, periodo 4, cobre, periodo 4, mientras que el serio está en el periodo número 6. Y sería quien no pertenece a la lista. Ejercicio número 13. Los elementos son gadolinio, herbio, radio y bario. Los ubicamos. Vario, radio, gadolinio y herbio. Analicemos los periodos a los que pertenece cada uno. El bario pertenece al periodo número 6. Al periodo número 7 pertenece el radio. Y al 6 también pertenecen el gadolinio. O sea que acá tendríamos el periodo 6. Y el herbio. Quien no pertenece al periodo 6 es el radio. Y allí terminaríamos con este tipo de ejercicios. Ejercicio número 14. Tanto el ejercicio 14 como el 15 nos permiten practicar de manera rápida para ir adquiriendo agilidad en la identificación de los elementos con sus símbolos. Lo que es importante para casi todos los temas de la química. Entonces, primero lo podés hacer escribiendo la respuesta. Y después rever el video y practicar solamente con tu mente. Y luego ir controlando. Tratando de decir el elemento antes que la respuesta. Empecemos entonces. Recuerda que los símbolos los podés sacar de la tabla periódica. Para escribir la primera vez la respuesta. Y ello. Fe. Plata. Ag. Dejemos escrito. Mercurio. Hg. Fósforo. P. Potasio. K. Oro. Au. Platino. P. T. Cobre. Cu. Y cobalto. CO. En el ejercicio 15 tenemos el paso inverso. Escribir el nombre de cada uno de estos elementos. El dato es el símbolo químico. Y nosotros tenemos que saber a qué elemento corresponde dicho símbolo. Empecemos entonces. Renio. Rutenio. Radio. Tantalio. Teluro. Titanio. Cromo. Yodo. Tranquil. Ytervio. Ytervio. Tranquilo. Iridio. Indio. Zinc. Palladio. Vanadio. Estroncio. Selenio. Silicio. Zenón. Y plata. Algunos de los elementos de esta lista no son muy frecuentes Podés hacer una lista de elementos más comunes O te las paso en modo de imagen para que puedas practicar de la misma manera Aquí te dejo unos ejercicios del 15 al 20 Que son ejercicios en los que tenemos que utilizar la tabla periódica Y quizás pensar un poquito más Y la respuesta te la dejaré en el siguiente video